Flor y canto presenta a mis sacerdotes de concepción cabrera de ermida 29 celos un punto que reformar en varios sacerdotes es el gran cuidado que deben tener en los confesionarios de no provocar celos y envidias es muy común esto y se convierte ese lugar sagrado en ocasión de ofensas para mí iras murmuraciones despechos etcétera se originan por el poco contacto de algunos confesores que no tienen la prudencia necesaria de poner medio entre los extremos cierto que muchas veces ellos no tienen la culpa pero son ocasión sin embargo de culpas ajenas que hieren mi corazón deben los sacerdotes hacer respetar los confesionarios y exteriormente al menos tratar con igualdad a las almas que en lugar de llegar al sacramento con las disposiciones debidas la contrición no aparece y con amargura y con decepción y hasta con ira se acercan por salir del paso del sacramento que cuando menos es nulo en muchas ocasiones el sacerdote santo debe mover a contrición y a compunción y hacer de aquel lugar de perdón y de justicia un santuario en el que se respete a dios en el sacerdote en el que se vea a dios y no al hombre en el sacerdote en el que la confianza vaya unida al santo temor de dios abusan mucho las almas buenas en estos lugares de reconciliación y a los sacerdotes toca educarlas que las atraigan sólo con sus virtudes que nada humano permitan en este trato frecuente pero que debe ser siempre santo y desinteresado nunca un sacerdote manchado debe sentarse a confesar y antes de ocupar el lugar que yo ocupo en persona debe borrar hasta sus pecados veniales elevando su alma a dios y pidiendo a maría su presencia ahí para no contaminarse con lo que llegue a sus oídos y a su corazón cuando tenga que detenerse con alguna alma necesitada que sea de ordinario cuando no lo esperan las multitudes y aún entonces vea muy bien dilucide muy bien y aparte lo superfluo de lo necesario lo natural de lo sobrenatural con mucho tino cautela y caridad sin dar ocasión a juicios y murmuraciones de los cuales el sacerdote se debe librar un cristal diáfano debe ser la honra del sacerdote y su conducta en toda ocasión no tan sólo para dios sino también para el mundo no basta que sea intachable ante dios sino también no debe tener mancha ante la sociedad para honrar a la iglesia a quien pertenece flor y canto santa maría reina de la paz